... Se ha vivido una de las fechas más importantes... ...en la historia de la Hermandad del Baratillo en Sevilla... ...ya que la Virgen de la Piedad... ...ha sido coronada canónicamente... ...por el arzobispo José Ángel Saiz Meneses... ...en el altar del jubileo de la Catedral... ...el pasado mes de septiembre. La coronación de la Virgen de la Piedad... ...surge con motivo del 75 aniversario de la chura de la Virgen... ...a partir de ese momento... ...comenzó un proyecto en el que... ...la hermandad muy vinculado con la acción de caridad... ...con la acción social de la hermandad... ...de ayudas a las personas con más necesidades... ...pues empezamos a trabajar en lo que deseábamos que fuera... ...la coronación canónica de la Virgen... ...y insisto, es importante contextualizar en ese proyecto... ...porque es la razón de ser de la coronación de la Virgen... ...el proyecto de caridad... ...y ahí hemos dirigido todos nuestros esfuerzos... ...para que el mensaje que se transmita... ...sea que la coronación de la Virgen es como consecuencia... ...de la devoción durante años, durante décadas... ...hacia la imagen y hacia lo que significa ese misterio... ...pero que el proyecto de coronación tiene... ...una finalidad también que es la ayuda a los demás... ...ayuda a los demás que está dirigida... ...fundamentalmente a las zonas más deprimidas... ...a los barrios más necesitados de Sevilla... ...como son los tres barrios... ...donde participamos o colaboramos en un cómetro social... ...y en el barrio de las 3.000 viviendas en concreto... ...en las letanías y en la parroquia de San Pío X... ...con los que tenemos un convenio de colaboración... ...para crear una escuela multideportiva... ...una escuela en la que vamos a atender las necesidades... ...de los más pequeños... ...y con los más pequeños llegar a las familias ¿no?... ...también por supuesto con aulas de educación... ...con aulas formativas, montándoles ordenadores... ...montándoles salas de proyección... ...pero fundamentalmente para atraer... ...a través del deporte y a través de la educación... ...a los más pequeños y llegar a las familias". Desde que las hermandades han captado... ...que la donación de órganos... ...de sangre y de médula... ...son un acto de amor al prójimo... ...se están salvando muchas vidas en Andalucía... ...en el caso de la coronación de la Piedad del Baratillo... ...bueno, se están salvando vidas... ...porque están haciendo muchas campañas... ...para fomentar la donación de órganos... ...ellos llevan unos codales en el paso... ...que ponen dar, vida... ...y lo ponen personas trasplantadas... ...donantes de órganos también... ...y le hemos entregado la rosa de pasión... ...la embajadora de las donaciones de órganos... ...en las hermandades de Sevilla. Esta andadura comenzó hace 15 años... ...se ha ido consolidando en el tiempo... ...y bueno, era un momento muy importante... ...en el que estamos viviendo en la hermandad... ...y nosotros tenemos, en la hermandad... ...tenemos hermanos que han tenido la bendita fortuna... ...de que han recibido órganos... ...en momentos muy, muy, muy delicados de su vida ¿no?... ...es muy importante esta labor... ...que todos, entre todos hacemos... ...y animo, animo a que se secunde... ...y se repita por parte de todos... ...y que entre todos colaboremos... ...con este mensaje de ayuda a los demás". Los valores de amor, tradición... ...y respeto hacia la Virgen... ...son transmitidos de padres a hijos... ...convirtiendo la coronación... ...en un acto que simboliza... ...la unión de la comunidad y la fe. "...más de 50 años de hermano... ...de la hermandad... ...nazareno de Sirio... ...costalero de la Pidad... ...durante más de 22, 23 años... ...y tuve la fortuna de incorporarme... ...a la Junta de Gobierno... ...con Ignacio Arce como hermano mayor... ...y sin solución de continuidad... ...pues con el siguiente hermano mayor... ...Marcelino Serrano... ...y bueno, todo eso ha desembocado... ...a tener la fortuna o la dicha... ...o la bendición de la Virgen... ...de que me haya tocado... ...vivir este momento ¿no?... ...pero este es un momento que... ...no lo valoro a título personal... ...esto es un momento y una situación... ...en la que todos los hermanos... ...esto es de todos... ...no concibo una coronación... ...hacia con una sola persona ¿no?... ...esto es un trabajo de todos... ...esto es una ilusión para todos... ...y esto es para que todos disfrutemos... ...y vivamos la Virgen con intensidad". Me preguntaba en un programa de televisión... ...me decían oye... ...el cartel, la película... ...el manto, el no sé qué... ...digo mira esto tiene todo un nexo común... ...aquí hay un denominador común... ...nosotros este proyecto... ...lo basamos en tres aspectos fundamentales... ...el pasado, presente y futuro... ...el pasado pues... ...en rendir tributos... ...en homenajear... ...en reconocer a todas esas personas... ...que durante tantos años... ...han estado trabajando... ...han dejado su vida por la hermandad... ...lo han dado todo... ...y que ahora ya no están presentes... ...pero estoy seguro... ...que de ese cielo azul baratillero... ...estarán muy orgullosos de lo que están viviendo... ...por supuesto, un presente... ...un presente... ...que todos los hermanos están disfrutando... ...todos los fieles y devotos estarán disfrutando... ...y un futuro... ...porque este proyecto... ...tiene que tener una repercusión... ...a nivel de hermandad, a nivel social... ...a nivel de ayudas a los demás... ...a nivel de caridad... ...y eso es el objetivo que tiene este proyecto... ...y por eso... ...nosotros... ...en cada uno de los actos... ...en cada una de las acciones... ...que hemos llevado a término... ...están muy presentes estos tres episodios. La devoción se ha mantenido viva... ...gracias a la constante participación... ...de las generaciones más jóvenes... ...que se integran a la hermandad... ...desde muy pequeños... ...y continúan el legado familiar. Yo tenía un amigo que me comentaba... ...cuando los niños participan en la juventud... ...de las hermandades y tal... ...y hablábamos los dos y decíamos... ...bendita, bendita... ...bendita costumbre... ...bendita... ...que los niños acudan a las hermandades... ...porque ahí... ...te aseguro que ahí en las hermandades... ...todo lo que se vive... ...es cristiandad... ...todo lo que se vive es evangelización... ...todo lo que se vive ayuda a los demás... ...son valores... ...son principios... ...son conceptos que... ...desde el punto de vista de familia... ...todos los padres deseamos que los niños tengan ¿no?... ...este misterio... ...te conmueve... ...por lo que significa ¿no?... ...el significado que tiene este misterio... ...de esa madre... ...con ese hijo... ...en sus brazos... ...cuántas personas no hemos tenido... ...un momento de debilidad... ...un momento en el que nuestros hijos... ...un familiar querido... ...hemos tenido que acompañarle... ...y ese refugio... ...ese refugio en la piedad... ...ese refugio... ...en esa niña... ...eh... ...dolorosa... ...y... ...y sufriendo con su hijo... ...en brazos... ...pero al mismo tiempo... ...mhm... ...que te fortalece ¿no?... ...que te... ...que a la que buscas para que te... ...para que te... ...para que te apoye... ...y para que te empuje... ...en esos momentos débiles... ...eh... ...indiscutiblemente... ...mhm... ...acordarnos de nuestras madres... ...de acordarnos de nuestras abuelas... ...eh... ...que son los que nos han llevado por este camino... ...los que nos han educado... ...los que nos han enseñado... ...a rezarle a la Virgen... ...pues estos son... ...estos momentos son... ...eh... ...sin duda... ...en los que... ...inevitablemente... ...tenes que... ...recurrir a acordarte de tanto... ...de tantas enseñanzas que nos dieron". ...todete... ...en las t intereses. ...de quandimeras... ...muele하시는...